El tapón, la comida, los quehaceres, todo acompañado de What the 40, What the 40 Show What the 40 Show Queen, 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 Queen Señores, señores, seguimos aquí en What the 40 y bienvenidos a One Score, esa dosis de buena onda, de buena vibra para que usted continúe su día con Mente Positiva el de hoy no es tan inspirador, pero es una realidad detrás de un yo te aviso existe un no voy a ir ay mi amor, yo creo que la Real Academia de la Lengua tiene que ponerla como sinónimo, exacto claro que sí y no debería ser, porque si usted no va a un sitio, diga hay forma de decirlo amigablemente, porque no deje a esa persona ilusionada esperando su respuesta es que a la gente no le gusta escuchar no como respuesta pero hay muchas formas de decir no sin poner no exactamente te digo en la semana yo prefiero que me digan que no, que me digan yo te aviso sí, yo te aviso, un pique que me da o déjame verificar y te aviso sí, ok, ah, perfecto, pues déjame ver te confirmo, super te confirmo, ay, 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 ese es peor el te confirmo uy, señores, vamos a normalizar el decir que no vamos a ir a un sitio, si usted no quiere ir y no vaya si usted no va, no va, punto o sea que yo lo estoy practicando eso sí o sea, me estoy sintiendo mal porque no me gusta pero después de un ratito, varios minutos yo dije, o sea, yo dije lo que yo quería claro tiene que ser así así que no se sienta mal si usted no quiere ir a un sitio, no puede ir o lo que sea, dígalo de un principio sino que le tengan que estar preguntando a nadie y que yo te aviso claro, y un gagueo después se lo encuentran, se lo encuentran siempre en una plaza y uno no sabe qué decir yo no digo mentira por eso ay, Dios mío, cuántas cosas señores, y hasta aquí el Bundesquad de hoy mira, y hoy viajaremos en el tiempo específicamente para la década del 1990 pero vamos a recordar ciertas cosas que estuvieron trending en aquella época como por ejemplo, el Tamagotchi a finales de los 90 surgieron los Tamagotchi unas pequeñas mascotas virtuales en forma de huevo que disponían de una pequeña pantalla LCD en la que esa mascota interactuaba con nosotros fue uno de los artefactos más solicitados en Navidad y en muchos colegios llegaron a prohibir su uso mira, si tú supieras, yo nunca tuve uno de esos yo estaba muy chiquito no, yo tenía un Tamagotchi un Tamagotchi no era como un tenía una formita como de un osito era un muñequito que venía en el mundo y tú tenías que darle comida y eso sí, 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 después había más de forma ah, yo no habían imitaciones también que tenían que tenían otras formas pero el Tamagotchi, Tamagotchi era un huevito diferentes colores y entonces tú le tenías que dar comida tú le tenías que cuidar porque si no el Tamagotchi se te moría el que yo digo era como un hamster era como un hamster que había que alimentarlo pero si fue a finales de los 90 ¿cuánto años tú tenías? a finales de los 90 un año porque ya no son los 98 oh yes ah, pues yo creo que fue otra versión que yo tenía no, lo más seguro, claro porque eso es una imitación del concepto del juego pero Tamagotchi, Tamagotchi no creo porque ya yo creo que ahí se habían ya acabado seguimos con las cámaras de rollo actualmente los dispositivos móviles pueden almacenar una infinidad de fotos pero no siempre ha sido así las cámaras fotográficas antiguas tenían un rollo con una cantidad de disparos permitidos oye es decir los rollos se podían comprar en diferentes versiones de 10, 15 y hasta 30 disparos por rollo cuando la persona quería ver sus fotografías debía ir a revelar el rollo en negativo lo que demoraba una eternidad con el tiempo éstas se podían deteriorar o perder habían unas desechables que también se pusieron muy de moda ¿y tú tuviste cámara de rollo? no la tuve yo la tuvo mi mamá pero ella siempre me tiraba fotos y también yo recuerdo que ella iba a lo chino a ponerle para ver el cosa negativa y elegí las fotos sí y habían algunas fotos que eran como que además no lo voy a decir ¿por qué? pero dilo las fotos eran como unas fotos media privadas ¿qué? ¿en serio? entonces como ella tenía que ir a donde el chino a verlo era un lío porque el chino ya tú sabes tú no tienes lopa ¿pero qué fotos privadas? unas fotos ahí no sé aparecieron pero no eso es el punto el punto es que yo me acuerdo cuando nos vayamos del aire tú me vas a contar esa foto claro que sí seguimos con los tazos eran pequeños círculos con ilustraciones de muñequitos de moda cantaba algunos eran como hologramas que cambiaban de forma dependiendo de la perspectiva desde la que lo veías salían generalmente en los snacks que comprabas snacks eso es papita porque no ponen papita papita en el colmado o en la bodega o llevabas de merienda a la escuela existen personas que todavía lo tienen coleccionados y los más populares eran los de Looney Tunes y los Animaniacs Animaniacs a mí me gustaban mucho los de los Looney Tunes y los de los Tiny Tunes y toda esa cosa me encantaba y que tú cambiabas ay Dios mío claro y había unos que eran como de metal otros eran de plástico y tú podías como que hacer transformers con ellos como que tenían en la orillita tenían como unos huecos y tú podías hacer figuras eso fue la otra generación de los tazos la tuya la generación media sí ahí venía como de ponja no pero que se hacían hasta transformers se hacían carritos sí eso era lo moderno y tú escuchabas en recreo a la gente con el metal otra cosa que estuvo trending en los 90 eran los Dixman o Walkman hasta que llegó el MP3 para revolucionar el sector tuvimos que cargar con estos aparatos que con su modalidad portátil nos permitían escuchar música en cualquier lugar con el tiempo llegó el iPod y luego Spotify cambió todo yo creo que me acuerdo de eso eran como unos cuadrados sí eran los cuadrados había uno de cassette que era el Walkman y el Dixman que era con CD tú andabas con el CD puerto un CD player sí un CD o sea como que levantaba una cosita y tú metías el CD ahí tú metías el CD y yo oía nada más ese CD ay señor uno le ponía los nombres a los CD con marcador yo tengo muchísimo nombre este CD todavía conmigo Michael Jackson yo oigo mi CD a veces porque el cable axilar está dañado me tiro mi CD y mi mixtape de música tú sabes que los otros días yo subí un radio de mi casa y la gente se quedó impactada y que ¿y ese radio Romery? pero el día que viejo yo señora pero está funcionando lo estoy usando ¿cuál es el show? ¿eh? seguimos con las guías telefónicas los directorios telefónicos eran una tradición en todas las familias los números telefónicos de las líneas fijas estaban consignados en este libro de casi 10 centímetros de grosor que se consultaba cuando alguien quería contactar a otra persona el directorio se dividía en dos partes las páginas blancas para los teléfonos de residencias y las amarillas para los negocios los números estaban organizados por orden alfabético y allí también se encontraba la dirección de residencia de cada persona eso yo me acuerdo también como en el 2002 y cuando no había número único del delivery para ciertas pizzerías y cosas tú lo tienes que buscar ahí pero un ratazo que tú no porque estaban los anuncios y cosas tú ibas a pizzería entonces ahí estaban todos los anuncios de la pizzería mi amor pero aquel un grosor que tiene ese libro el que le daban con ese libro mira se desmayaba así es cállate que yo le di a un primo mío en la cabeza ay Dios mío fray me cayó en el piso muchacho le preguntan el nombre y dijo Barack Obama ay Dios mío y en el mundo de la moda para los noventas estaban de moda los overoles zapatos, plataforma el reloj Baby G camisas de cuadros bandadas y las mariconeras la mariconera se pegó la mariconera me encanta cuando voy de viaje ah si las mariconeras se pegaron en estos tiempos y me encanta cuando voy de viaje a Disney sobre todo pero ahora el reloj Becky G ¿cuál es? Baby G ¿di qué Becky G? Baby G ¿cuál es? eso yo no sé me acuerdo Baby G era una marca de Casio muy famosa era un modelo de Casio muy famosa que tenía era de colores y tenía como velcro entonces tú te podías poner la correa de un color y el reloj el reloj era de otro y así pero súper súper chulo yo tenía uno negro con verde me acuerdo mira pero para esa época también no se pegó los pantalones que usan Britney que son debajo de sí pero más para los 2000 en la época de los 2000 2000 2010 por ahí entre esos 10 años no 2000 2005 yo creo 2007 por ahí se pegaron los pantaloncitos que era casi en la pelga lo talle bajo casi en la línea casi en la línea tenía que afeitarse obligado porque a veces no le salen los topones porque imagínate y estas son algunas de las tantas cosas que estuvieron trending en los 90 Rosemary que viene por ahí claro lo que viene por ahí vamos a nuestro colmado la noticia a enterarnos de qué está pasando en el mundo así que quédense en sintonía con Walter Ford ¿Qué es lo que viene por ahí?